¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial donde vamos a mostrar cómo hacer el texturizado y la pintura de este personaje pero antes de empezar a texturizarlo vamos a hacerle un trabajo esencial que se le tiene que hacer al personaje entonces, vamos a hacer lo siguiente, voy a apagar todas estas cosas, todas estas, listo este personaje que tengo acá tiene una malla poligonal hecha a punta de Dynamesh, ¿cierto? ahí está colapsada, está con suavizado y todas las capas están totalmente combinadas cada una de las subturas para poder continuar con el proceso nosotros tenemos que hacer que nosotros podamos trabajar con esta misma malla pero no desde el Dynamesh, como está aquí sino desde las divisiones me explico esto tengo que convertirlo a que sea subdivisible para poder tener un mejor trabajo entonces, ¿qué hago? esto lo voy a duplicar este vamos a decirle acá, duplicar el que tengo aquí abajo o el que tengo acá arriba, cualquiera de los dos vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle a esto subdivis de subdividir y a este le vamos a hacer el siguiente trabajo vamos a ponerle acá ZRMesher y vamos a poner una carga poligonal por ahí de 2 así como está ahí le damos ZRMesher esperamos un momentico que él vaya cargando esto eso se puede demorar unos segundos ahí va súper rápido bueno, ya se detuvo por acá siguió el ZRMesher lo que hace es que genera una retopología no muy perfecta del personaje pero es algo que es válido que sirve para lo que uno va a hacer por ejemplo, miren la malla como queda acá esto es una retopología hecha por el programa automáticamente pero que el problema es que por ejemplo, los detalles de las uñas y de algunas cosas ya no están y esta de abajo es la que tiene los detalles pero es una malla poligonal demasiado alta entonces vamos a hacer lo siguiente con esas otras capas que tienen el ojito apagado hacemos esto esta que tiene las subdivisiones así como ustedes las ven ahí vamos a darle acá ya le puedo dar dividir vengo a este botón de acá y vamos a buscar acá donde dice proyectar digo acá, proyectar todo digo que sí y pues esto no se va a demorar tanto es supremamente rápido bueno, las primeras veces ya después aquí vamos otra vez a darle dividir nuevamente le decimos aquí y acá le vamos a dar otra vez proyectar todo se va a demorar un poquito listo ya vamos a darle otra vez aquí dividir y acá le vamos a dar otra vez proyectar todo otra vez se va a demorar un poquito más ahí va ahí va no lo toco no lo muevo no le hago nada dejamos que el computador trabaje vamos a ver si es capaz porque la verdad de hecho se puse eso varias veces entonces listo yo creo que con esas cuatro divisiones que tiene ahí puedo trabajar uno puede llegar hasta las cinco o seis divisiones solo que pues en la geometría que yo puse acá en el ZRM le puse dos y se ha puesto menos y si vamos a observar esta malla de acá pues ya tenemos una malla que tiene un grado de talle muy bueno miren aquí los dedos como se ven si yo quisiera empezar a suavizar acá miren que puedo suavizar el problema es que se me baja mucho la malla voy a hacerle otra división esta si la quinta espero que no se vaya a pegar si se va a pegar obviamente pero bueno vamos a hacerlo por el bien de que la humanidad proyectar todo y dejamos que trabaje y 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 Listo, ya está mucho mejor, quitamos algunas cosas feitas Vamos aquí a la parte de la cara Vamos a suavizar por acá Vamos a hacerle aquí los hoyuelitos Listo Voy a arreglarle un poquito aquí la combamba a este muchacho Por ejemplo, una de las cosas que tiene esto de trabajarlo así por subdivisiones Es que yo puedo bajarlo aquí Una subdivisión muy bajita Y se me hace más fácil organizar algunos detalles Como esto, por ejemplo Vamos a ponerlo por aquí en 3 Listo, vamos a hacerle aquí unas arrugas así Vamos a subirla aquí a 4 Y suavizamos Vamos a suavizar Subimos Las arrugas por acá Y suavizamos Listo Bueno, por aquí no hay que hacer tantas arrugas Pero si las voy a hacer por aquí en 4 4 niveles Voy a hacer aquí también Voy a hacerle por acá Listo Voy a agrandar un poquito el pincel Y voy a suavizar Suavemente Que me queden algunas variaciones Del pincel Como se ve ahí Listo Por aquí también debe tener algunas De hecho tiene muchas por acá Bueno, algo así Yo sé que así no es Pero Es como para explicar El tipo de trabajo que se hace Bueno Aquí en las orejitas Vamos a hacer algo igual Vamos a meterle un poquito más aquí Y suavizamos Listo Ahí ya quedó este compañerito Vamos a hacerle aquí un poquito más Y suavizamos Listo Bueno Para la pintada de este personaje Bueno También me hizo falta Arreglarle aquí Algunas cosas en las uñas Y eso Pero Eso ya se puede hacer Por separado Igual este personaje No tiene Perdón Tiene ropa Y por lo tanto Estas cosas acá No se harían Bueno Voy a mostrar Cómo ponerle Algunas arruguitas Por acá abajo Vamos a ver Si tengo acá un alfa Que me sirva Bueno Yo sí tengo alfas Que me sirvan Importar Los recursos Alfas de pelo Tampoco de ropa Brochas de pelo Alfa para manos Utilizar esto Esto es para un dedo Pero Lo voy a poner por aquí A ver cómo se ve Bueno Vamos a poner este Y lo voy a poner acá Voy a poner toda la subdivisión completa Por ejemplo aquí Miren cómo se ve ya La arruga Habría que darle Como más intensidad Si miren Vamos a poner Aquí en uno de estos dedos A ver cómo se ve Bueno Si tuviese más subdivisión Ah es que lo tengo en cuatro Perdón En cuatro divisiones Vamos a ver aquí Ahora sí Ah Esto ya es otro cantar Por ejemplo En este pedacito Tengo que hacerla Suavizar un poquitico Listo Vamos a hacer aquí Ah Se está haciendo al revés ¿Por qué? Se están haciendo por debajo Que extraño No deberían Deberían de hacerse por encima Bueno Después te explico bien Esa parte Necesito ir a la parte De la pintura Bueno Para no poder pintar Siempre debe estar pendiente De esta parte Acá Del polipen Que está acá abajo Esto debe estar activado Por ejemplo Vamos a poner un tono Un color por acá Así Antes de que ustedes Le pongan el color Pero ustedes Cuando lo van a seleccionar Acá Siempre se va a ver El personaje con el tono A mí no Porque yo le había asignado Relleno y color Y la cantidad de cosas Que le hice antes Entonces aquí Vamos a decirle Que rellene el objeto Listo Ya lo tenemos relleno Ahora Si vamos a agregar Para pintar Sobre la Sobre la malla Vamos a utilizar Este pincel Y vamos a utilizar El color spray Y el Este Esto nos va a ayudar Mucho para Hacer ciertas Pequitas y cositas Que tiene nuestro personaje Pero antes Vamos a seleccionar Un tono Así como Rosadito Algo así Son algunas zonas Por acá Aquí adentro Por acá Por aquí En esta parte Acá Por acá En la parte De las orejas En esta zona También puedo trabajar Esta si la hago Mucho más grande Y elevada Más separada Por aquí Lo mismo Por ejemplo Si queremos trabajar Con Vamos a poner Este Alfa Voy a cambiar El tono Al verde Pero un verde Como este Y Quiero trabajar Con Este A ver que tal Control Z Vamos a activar Otro Este quizás Este Pero con Un alfa Bueno Este sería bueno Ponerlo Pero sin la simetría Algo como así No es que el personal Es así Pegos y Pecosito Las pequitas Por acá Otras por aquí Y listo Ve que raro Que se peguen Que se peguen por delante No entiendo Y desde acá Podemos hacer que La intensidad Del color Sea más suave Vamos a ver si Por acá Podemos poner algo así Entre más asimétrico Sea este tipo de trabajo Es mucho mejor Porque nosotros No somos simétricos Del total Y bueno Y para un personaje Como este Pues esto serviría mucho ¿No? Listo Muy separadas Muy raritas Me gustaría poner Un Un tono Más oscuro Pero entonces Algo como así En ciertos lugares Quizás Por acá Pero aquí Si ya Con la simetría Y esto Por aquí También Un poquito Más oscuro Vamos aquí A prender los ojos Porque necesito Ver como están Los párpados Los ojos No los párpados Por ejemplo El color de los párpados Es diferente Entonces Para el color De los párpados Necesito Tomar el mismo color Le digo Me hago acá En C Sobre el personaje Sobre el pecho Le doy a la tecla C Y ya puedo pintar Esto Vamos a darle acá Rellenar Vamos a ver Que creo que no lo selecciono Autoguardado El proyecto A ver Este no El de arriba A ver C Listo Y aquí Color Rellenar Color Rellenar Objeto Espero que ya se haya Se haya Aunque Por ejemplo Estas dos capas Las voy a combinar Aquí Subtool Combinar abajo Ok Listo Voy a activar La simetría Y vamos a ponerle Este colorcito Más oscuro Y vamos a pintar Por aquí Listo Vamos a prender Los ojos Bueno Por este lado Ya hice Este texturizado Vamos con el Con el trajecito Ah Falta la parte De las uñas Para las uñas Toca Perdón Este no es Es el de arriba Para las uñas Pues toca lo mismo Seleccionar un material Un color Algo como Por aquí Tal vez Y empezar A pintar Nuestras uñas Así Pero este Si toca así Vamos a ponerle Acá el 100% Y vamos pintando Por acá Eso se haga de cuenta Un manicure Aquí también Para suavizar Primero Que no he suavizado Acá nada Lo bueno De Cibros Es que uno puede Suavizar Con cualquier brocha Por ejemplo Ahí lo estoy haciendo Con la de La de pintura La del paint Listo Vamos a hacer Aquí también También Vamos con la ropita La ropa Vamos a dejar esto aislado La ropa Tiene esta contextura Entonces Vamos a ponerle Un tono Un color Así Un poco más amarillito Quiero Eso es Rellenar objeto Y vamos a ponerle Acá Una textura En la superficie Ruido Y vamos a ponerle Algo De lo que yo tengo Acá Esta Bueno Esta Vamos a A A A Trabajar Con la fuerza Vamos a ponerle Un poquito de fuerza El alfa Puede ser así De grande Y el ruido Vamos a A dejarlo No sé Así tal vez Tamaño Del alfa No sé Cómo Dejarlo Tal vez así Pero es que No me da O sea No es muy No es muy Bueno El alfa Acá Sí Pero Yo creo Que es lo más Funcional Que tengo Hasta ahora Muestro Si de pronto Hay otro Diferente Más bueno Esto es Jeans Tal vez este Esto parece como un cesto No No De ropa Bueno Ya sé Que por Por un lado Se está viendo Raro Ya les voy a decir Como se arregla El tamaño El alfa Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Por ahí Un poquito más Delante La fuerza Vamos a ponerlo Se afuera Mejor Ahí Y el ruido Por ahí Me gusta Eso es Bueno Ya vemos Que acá Está Raro Vamos a darle OK Para poder Arreglar Esto Nosotros Tenemos que Hacerle Un wrap A este A esta ropita Vamos acá Por donde dice Z-Plugin Y vamos a buscar Donde dice UV Master Y acá Vamos a habilitar El control De pintura Este Dice Que tengo Muchas subdivisiones Vamos a bajar Las subdivisiones De esto Esto Es muy bueno Trabajarlo Pero en pocas subdivisiones Voy a eliminar Lo que tengo Y voy a crearle Las Las marcas Primo que nada Le voy a rellenar Con este color azul Listo Y Vamos a quitarle Esto Un momentico La superficie Listo Listo Y a esto Vamos a Aquí Z-Plugin Y vamos a decir Proteger Ah A mi es al revés O es así No me acuerdo bien Y aquí Vamos a Darle con el rojo Por donde quiero Que Se abra Esto Por ahí También quiero que se abra Por acá Espero que me alcance El tiempo Del tutorial Y lo voy a abrir Por acá Listo Y acá Vamos a hacer Esta plugin Y le vamos a decir Por ejemplo Ahí dice Realizar un wrap Asignando mapeados UV y UVs A todas las subtools Visibles Lo que voy a hacer Es que voy a apagar Esto Todas las tengo invisibles Estas Estas Apagadas Y estas Listo Solamente a esto Se le va a hacer El un wrap Le digo acá Un wrap a todo Solamente se le va a hacer Al Listo Ya Vamos a ver si es verdad Lo que dice El instructor Acá Superficie Ruido Vamos a abrir El editor Y miren que ya Ah Vamos a decirle acá Que se ponga Eso Miren que ya queda Por todo lado Vamos a hacerlo Más pequeñito Tamaño del alfa Más pequeño Aquí se ve Un poquito raro Pero Vamos a darle Más fuerza Miren como se ve aquí Vamos a ponerle El color Así Oscuro Y A ver ahí Y vamos a ponerle Ruido Que no tiene ruido Ruido muy pequeñito Por ahí Listo Ok Y vamos a ponerle Divisiones Una Dos Tres Cuatro Bueno Ahí quedó Más o menos El Unwrap Por aquí Tiene algunas Imperfecciones Pero pues son cosas Que se pueden corregir Luego Cuando se le haga Como la Retopología Bueno Vamos a prender Aquí La La capa De este personaje Aquí 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 me toca mover un poquito Esto Y bueno Ya para la parte De la De la De la Del saco De la Amarra Como le Quieren llamar Pues hay que Hacer el mismo Procedimiento Y bueno Hasta aquí Este video tutorial Espero que les guste mucho Y que les sirva demasiado Yo por ejemplo Acá estoy viendo Que este personaje Puede tener la cara Un poco más oscurita Entonces hay que Trabajarle más Trabajarle más Trabajarle más Trabajarle más